¿Quién sabe el cuento de Caperucita Roja? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo también! ¡Yo no! ¿Cómo? ¡Tú no lo sabes! ¡Yo! 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 ¡Ya! ¡Yo! 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 Pistola roja, pistola grande Pistola roja, pistola grande ¿Dónde están los puertos que dejaste? Para vivir de una causa perdida Sabemos que estamos arando en el mar Pero si quieres divertirte de manera divertida No te olvides que la vida siempre llega a su final Si estás aburrido, levantas aburrida Y cansado de una industria que te toma por invertir Grita fuerte, salta alto Chúpate este caramelo que te tengo guardado 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 Pistola roja, pistola grande Pistola roja, pistola grande ¿Dónde están los puertos que dejaste? Profesados de sexo, saludable y natural Y por eso es que nos acusan de tener poca moral Y al que no nos entienda Le pasamos por encima y almorzamos Periodistas en caldo de gallina Pistola roja, pistola roja, pistola roja, pistola roja Pistola roja, pistola roja Pistola roja, 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 El agua fría me acaricia la cara Por primera vez en años yo me siento bien en Catán Ahora sí que estoy verdaderamente vivo Porque sé lo que soy y conozco mi destino Quiero que te quites esos lentes de contacto Porque pañan el alba y plastifican la mirada No me molesta que me veas así Pero no me dejes esperando aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me molesta que me veas así Pero no me dejes esperando aquí Por entrar en la casa sin iniciarte los pies Tu mamá te va a pegar Por tener vivir sin querer sufrir No me molesta que me veas así Puoi tisar la cruz del que porti murio ¡Suscríbete al canal! 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 No hay gente y nadie habla, todo está oscuro allí Ojalá uno de esos hablara y me dijera cómo salir No hay gente, no hay gente Sabes lo que a mí me pasa El domingo temprano ya salí de mi casa Y me encontré con una bruja en el camino Y me dijo muchas cosas, esto es sobre mi destino Bruja maldita, te fumaste el tabaco Me leíste la ceniza, me quemé con la chicharra Y ella de su tabaco me dio a fumar Bruja ¡Baltista! ¡Baltista! ¡Bruja! ¡Baltista! 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 Deja sucia, no me mires a los ojos Porque son tus bolas de cristal Y déjame su trabajo, me dio a fumar ¡Gracias! 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 La pista va casi este día, no se va directo a casa, se desvía de la ruta en la que siempre pasa. Doblando en la esquina, toma otro camino para que encontrase con su viejo amigo. Se van los dos muy juntos a un oscuro callejón, y allí se desnudan para la ocasión. Superando la histeria de la vida urbana, comienza en el baile del fin de semana. Es el baile del fin de semana, es lo que le ayuda a despertarse cada mañana. Es el baile del fin de semana, superando la histeria de la vida urbana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.